Nosotros cerca del mediodía tuvimos conocimiento, la verdad que yo he visto ese video y es absolutamente repudiable que se haya inducido a los alumnos a protagonizar personajes que evidentemente encarnan distintos modos de corrupción. Estas eran las palabras de la ex ministra de Educación Leticia Mengarelli tras conocerse un video que generó polémica en la provincia y también a nivel nacional. El video de los amores, un acto en el cual se celebró y se realizó una parodia con un vocablo para los chicos de gente adulta, así argumentaban muchos dirigentes y políticos sobre dicho acto en el norte santafesino. ...realizado para el acto del 9 de julio pasado. ¿Ustedes recién ahora conocen el video? Sí, sí, obviamente nosotros no estamos viendo la web en todos los aspectos en los que se puedan colgar materiales. Este material desconocíamos nosotros que estuviera colgado en la web y no hubo ninguna denuncia de parte de la comunidad educativa, de ningún actor de la comunidad educativa en relación con esto. Así que apenas tuvimos conocimientos, actuamos como corresponde en protección de los niños. Una vez más, los días viernes terminan siendo algo problemático para el gobierno provincial. Lo fue aquel viernes en el cual se publicó la nota de Página 12 a cargo de Raúl Colman y produjo la salida del hoy ex jefe de policía, Hugo Toñoli. El viernes pasado se llevó esta vez a la cartera de educación. La ex ministra Leticia Meignarelli dejó por asuntos personales, así lo denominó, su labor como ministra de educación de la provincia de Santa Fe. Algo que llamó la atención y que despertó sospechas de las salidas que ha tenido el gobierno provincial en los últimos tiempos, tanto en materia de seguridad, con la salida del ex ministro Leandro Corti y hoy la saliente Mengarelli. El plan para que mi sobrina se enamore de Rogelio está funcionando. Por fin voy a poder comprar dólares y ahorrarlos muchos, pero muchos dólares. Ana Paula no está muy convencida. Este video que vemos allí fue el polémico acto celebrado el día 9 de julio por chicos de tan solo 7 años en la localidad de Los Amores. Situación que llevó a la ministra a intervenir sobre lo sucedido con respecto a dicha escuela y a los docentes sobre el trabajo que se había realizado de fondo en dicha obra de teatro. Los contenidos no son propios de los niños, no son ellos los autores de este libreto, sino que allí se los induce a actuar estos personajes que obviamente no son personajes que encarnan valores sino disvalores y obviamente allí está puesto en juego o utilizado al niño en función de transmitir un mensaje que obviamente proviene de otro lugar. Hay que destacar que desde el gobierno relativizaron las versiones que circularon sobre los motivos de la renuncia de Mengarelli y aseguraron que dejó por cargos de motivo personal. Además, revelaron que hace poco tiempo ya le había solicitado al gobernador Antonio Bonfatti que le permitiera dar un paso al costado. Hoy por la mañana el gobernador Antonio Bonfatti en el Salón Blanco de la Casa Gris designó a Claudio Balague como nueva ministra de Educación. La funcionaria, que es doctora en bioquímica, reemplazará a Leticia Mengarelli. Una nueva semana comienza en la provincia de Santa Fe, con autoridades nuevas dentro del Ministerio de Educación. Una ministra saliente que se va con algunas interpretaciones que podrían darse. Fue el propio video lo que desencadenó que esta funcionaria deje sus labores o tan solo es por problemas personales como manifestó. También se acercan las paritarias docentes, donde los propios gremios ya han anunciado que no está seguro si comenzarán las clases en febrero del 2013.